¿Qué pasa, manes? Yo soy el Ovi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una semana más a la Liga Smart Bank Review. Últimamente está llegando mucha gente nueva al canal y bueno, pues me gustaría desde aquí daros la bienvenida. Espero que os lo paséis genial, que disfrutéis con los vídeos. Ya sabéis que aquí hacemos desde FIFA retos de footdraft palabra, pasando por la segunda división, viajes, un poco de todo, ¿vale? O sea que, bueno, si os mola el tema, espero que lo apoyéis con un pulgar arriba y sobre todo que seáis activos, ¿vale? En comentarios para que yo me quede ahí con vuestros nicks y vayamos aquí poco a poco dándole cera de la buena. Además tenéis mis redes sociales, ¿vale? Pues si queréis ahí un trato más, digamos, diario. Vamos a hacer la Smart Bank Review, que los que no sepáis de qué trata, básicamente se trata de revisar los marcadores de la segunda división española del fin de semana, analizar la clasificación muy rápidamente, después nos tiramos a la piscina con mis pronósticos que habitualmente no suelo acertar ningún partido, pero es lo que hay porque lo hago con cariño, lo hago con amor y, bueno, pues básicamente en Sporting siempre digo que gana, para que nos entendamos. Total, que vamos a darle cañita, ya sabéis, suscribiros si sois nuevos, pulgar arriba. Y empezamos por el Fuenlabrada 3 Huesca 2, resultado sorprendente del fin de semana, ¿vale? Fuenlabrada está haciendo una temporada superior a lo esperado, muy superior a lo esperado, está reventándolo, literalmente, ahora mismo estaría en ascenso directo a primera división, ¿vale? Fuenlabrada subió la temporada pasada de segunda B a segunda y ahora está para subir a primera, o sea, de locos. Muy a fuego Fuenlabrada, victoria muy importante contra Huesca. Extremadura 2, Deportivo de la Coluña a cero, bueno, pues era un duelo directo en la zona baja de la tabla y Deportivo de la Coluña que sigue en caída libre hacia segunda B. Y, por cierto, me comentó Corzo que en caso de descenso del Deportivo de la Coluña estaríamos hablando muy probablemente de una disolución del equipo, desaparición, el Deportivo de la Coluña, o sea, centraros, Deportivo de la Coluña, desaparición. Yo, sinceramente, alucino. Numancia 2, Rayo Vallecano 2, Numancia que está en zona de playoff, Rayo Vallecano que está ahí, bueno, un poquitín en mitad de tabla y que además, pues tristemente, Alberto, el portero que estuvo en el Sporting, se lesionó, tuvo que pasar por quirófano y se pierde el resto de la temporada. Desde aquí, pues mucho ánimo Alberto. Elche 1, Almería 1, el Almería de Guti, el flamante nuevo entrenador del Almería, pues consiguió un empate contra el Elche que no le sirve, pues, para mantenerse en los puestos de ascenso directo. Está tercero, zona de playoff, y Elche, mientras tanto, pues está muy de chill, muy tranquilamente, en mitad de tabla con 23 puntos. Zaragoza 0, Albacete 1, pinchazo de Zaragoza en su estadio contra un Albacete que con esa victoria, paca, se engancha en la zona de playoff. De hecho, Zaragoza se descuelga un poquito, ¿vale? Está realmente a dos puntos, está ahí todavía cerca, pero bueno, se descuelga un poco. Pinchando en casa, se complica la cosa. Ponferradina 1, Girona 1, un partido que, bueno, pues igual, el Girona está un poco ahí, como que quiere entrar, como que no quiere entrar, y mientras tanto, la Ponferradina, pues, a rebufo, ¿sabes? Girona 24, Ponferradina 23, empataron, ambos sumaron un puntito y están ahí, ahí. Al Corcón 1, Málaga 0, Málaga que también está en una situación bastante complicada, están ahí ahora mismo en puestos de descenso a segunda B, y por el contrario, Al Corcón lo encontramos rozando playoff, ¿vale? O sea, observando de cerca los puestos de promoción. Derbi Asturiano que acabó sin goles, un partido bastante mediocre, tenéis varios vídeos en el canal, desde un reaccionando al partido, pasando por el pospartido, con salseo de puta madre, así que si queréis verlo, lo tenéis, ya os repito, en el canal subido, y bueno, pues empate sin goles, que al Oviedo le sirve para poco, sigue el descenso, y al Sporting, pues, por decir que mantiene un poco ahí la distancia, pero tampoco mucho. Mirandés 2, Las Palmas 1, victoria de Mirandés, que le sirve para alejarse un poquito de la zona baja de la tabla, Las Palmas, que está, bueno, pues ahí con el Sporting, 19 puntos, un punto por encima, y bueno, victoria de los locales. Lugo 1, Racing de Santander 1, Racing de Santander, que está segundo por la cola con 13 puntos, y Lugo, bueno, pues que, coño, poco a poco se va alejando de la zona baja, y de hecho ya está un par de puntos por encima del Sporting. De risas. Y el último partido de la jornada, Tenerife 1, Cádiz 1, el líder de la Liga Smart Bank, arrancó un empate, fuera de casa a Tenerife, sigue líder, vale, a 8 puntos de segundo, si no me equivoco, correcto, y mientras tanto, Tenerife, pues, 15 puntos, empatado con Málaga, pero estaría fuera de puestos de descenso. Vamos a revisar ahora muy rápidamente la clasificación, y así nos queda claro todo. Partido de la Coruña colista, situación muy complicada de los gallegos, que ahora mismo están a 6 puntos de salir de los puestos de descenso, 6 puntos, fácil que sea 5 o 6 partidos, vale, porque el resto de equipos también juega, también suma, es una situación crítica la del equipo gallego ahora mismo. Racing de Santander con 13 puntos, estaría a par de partidos de salir, pero bueno, 13 puntos, también iría a segunda B. Real Oviedo 15, Málaga 15 y Tenerife 15, pero de estos tres, los dos que bajarían ahora mismo por gola, verás, serían Málaga y Real Oviedo, con 16 tenemos Extremadura, con 18 Mil Real Sporting de Gijón, con 19 Las Palmas de Gran Canaria, tenemos ya con 20 a Lugo, con 21 Mirandés y Rayo Vallecano, estamos ya por la mitad de la tabla, más o menos, Elche con 23 junto con Zaragoza y Ponferradina, con 24, lamiendo ya los puestos de playoff, tenemos a Girona y Alcorcón, dentro de playoff encontramos a Albacete con 25 y a Numancia con 25, con 26 puntazos Huesca y Almería, con 28 en puestos de ascenso directo a Primera División, Fuenlabrada y con 36 líder absoluto y bueno, va muy bien la verdad, todo se ha dicho pese a estas dos últimas jornadas empatadas, tenemos a Cádiz con 36 puntazos, a juego. Ahora vamos con los partidos del fin de semana y ya me la juego yo, ahí sí que me la juego yo, me mojo, a tope, a tope. Empezamos ni más ni menos que con mi Real Sporting de Gijón, juega de viernes Molinón contra Tenerife a las 9 de la noche, evidentemente aquí, lógico, tengo que decir que gana Sporting por dos motivos, primero, porque jugamos en casa, necesitamos ganar sí o sí, segundo, porque Tenerife llega en una situación peor que la nuestra, que la nuestra no es muy buena, pero Tenerife llega un poco peor, llega a 3 puntos por debajo en zona de descenso y coño, tenemos que hacer un Forting en el Molinón, tenemos que hacernos fuerte, sacar estos 3 puntos y pues meter un punch hacia arriba, así que victoria del Sporting. Rayo Vallecano-Real Zaragoza, bueno, Zaragoza lo tenemos con 23 puntos, Rayo Vallecano con 21, partido que va a ser muy igualado, ¿vale? Ambos equipos están zona confortable, tienen relativamente cerca los puestos de playoff para acercarse en caso de victoria, voy a jugármela a local, ¿vale? Me la voy a jugar a Rayo Vallecano, voy a confiar en que los locales ganen, así que ponemos un 1 ahí. Deportivo de la Coruña al Corcón, chicos, bueno, aquí la lógica absoluta y viendo cómo está el Deportivo de la Coruña tengo que decir que gana el Corcón, o sea, no hay más que esa realidad, porque Deportivo de la Coruña está último y con una racha negativísima y el Alcorcón, pues de los últimos 5 por lo menos no perdió y de hecho pues está casi en playoff, entonces la lógica me dice que pese a que jueguen en Riazor, que es un factor muy, muy importante, no creo que sea lo suficiente para que Alcorcón pierda. Digo que gana Alcorcón, ¿vale? Racing de Santander-Extremadura, partido tenso en la zona baja, si gana Racing, empata Extremadura, si gana Extremadura, punch y saliendo de la zona baja. Juegan en Santander, me la juego al 1. Huesca-Ponferradina, objeto porque tenemos a la Ponferradina con 23 puntos y a Huesca con 26. Ponferradina, en caso de victoria, se metería de pleno en la pomada de playoff. Mientras tanto, que Huesca, si consigue la victoria, puede incluso situarse en puestos de ascenso directo, con lo cual vamos a tirar de localía en este caso, tiramos a Huesca y ponemos el 1. Almería-Numancia, tercero contra quinto, que partidazo, solamente le separa un punto. Voy a tirar un empate, no me complico, tiro un empate aquí. Albacete-Mirandés, Albacete, sexto, 25 puntos, Mirandés, décimo, tercero, 21 puntos. Tiramos de localía, ¿vale? Albacete está enchufado, está en la zona alta, tiramos de localía, le ponemos la victoria a Albacete. Málaga-Elche, ojo al partido, ¿vale? Málaga, en puestos de descenso, sé que suena de locos, Málaga puestos de descenso segunda B, es una auténtica pasada. Pero les visita el Elche, que está en mitad de tabla, con 23 puntos, casi 10 por encima de ellos. Entonces, no sé si tirar de localía... Voy a tirar un empate, voy a tirar un empate aquí, voy a tirar un empate, un empate. Girona fue en Labrada, partidazo, ¿vale? Partidazo. Girona, 24 puntos, octavo, fue en Labrada, 28 puntos, segundo. Hombre, juegan en Girona, evidentemente es un partido muy importante para Girona, porque recorta puntos directamente a un rival que está por encima de ellos. Evidentemente, el objetivo de Girona es ascenso directo, nadie se puede llevar engaño. Tiro de localía, Girona. Las Palmas-Real Oviedo, y un partido muy interesante este. Tenemos a Las Palmas con 19 puntos, justo encima del Sporting, y tenemos a Real Oviedo con 15 puntos en descenso. Es en el estadio de Gran Canaria, tengo muy buena amistad con la gente por allí, me lo pasé en grande cuando estuve allí en la visita del Sporting, perdimos, pero me lo pasé muy bien igualmente. Victoria de Las Palmas. Y cierra la jornada Cádiz-Lugo, ¿vale? Encontramos al Lugo en una posición cómoda, con 20 puntos a 5 del descenso, una racha bastante buena, recuperando sensaciones, pero claro, llega líder, además en su casa, o sea que aquí ponemos Cádiz, sí o sí. Nada más, gente, hasta aquí la Liga Smart Bank Review. Ya veis que es una serie que vamos bastante a fuego, simplemente por estar un poco actualizados, si es que no la seguís, de esta manera pues os mantenéis un poco conectados y veis cómo van un poquitín los equipos. Si os gusta, ya sabéis, pulgar arriba, vale, me encantaría que alguna vez este vídeo o esta serie o algún vídeo de esta serie pasara de los mil likes, sé que os cuesta, no os culpo ni mucho menos. Y ya sabéis, en caja de comentarios cualquier cosita que pueda servir para ampliar información, sois más que invitados a ahí teclar a tope. Yo me despido, suscríbete, activa la campanita, directos estaremos en Twitch también estos días, así que venga, vente por allí. ¡Chao!